Amigos de Grupo Eclipse, saludamos al subsecretario de Energía de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, Juan Carlos Vega May. Saludos, subsecretario, ¿cómo está? Al contrario, Norma, un saludo a ti. ¿Cómo estás? Pues mire, queremos que nos platique al auditorio de Grupo Eclipse, que nos dé su opinión acerca de estos recortes presupuestales que vienen para Yucatán. Pues sí, hombre, Norma, pues fíjate que la semana pasada se aprueba un recorte en los presupuestos a nivel nacional, ¿no? Recortan 183 mil millones de pesos y pues Yucatán no fue la excepción, desgraciadamente, ¿no? El grupo parlamentario de mayoría morena pues aprobó estos recortes y a Yucatán le pegó como al resto de los estados. A Yucatán nos están recortando mil ochocientos cuarenta y ocho millones de pesos, ¿no? Además de quinientos diez millones de pesos de treinta y cuatro programas, como lo son el programa de escuelas de tiempo completo, el de fortalecimiento a la seguridad de municipios y estados, el de telebachillerato comunitario, uno muy importante que nos hubiese ayudado muchísimo, el fondo de protección de gastos catastróficos, ¿no? El fondo nacional del emprendedor es otro, en fin, son varios que han sido afectados con estos quinientos diez millones de pesos, más los mil ochocientos cuarenta y ocho millones de pesos del recorte, ¿no? Es realmente números grandes que deja de recibir nuestro estado de Yucatán. Así es, así es. ¿Cómo se deslumbran los trabajos para este dos mil veintiuno? Bueno, pues mira, desgraciadamente estos recortes, uno pensaría, bueno, eso es un recorte al gobierno y la realidad es que es un recorte a los ciudadanos, ¿no? Porque al final el gobierno usa este dinero para dar servicios en sectores fundamentales como la salud, como la seguridad, como la educación, ¿no? Y pues al tener menos recursos, pues estos servicios y otros más se ven afectados, ¿no? Por supuesto, estos recortes afectan, no al estado, afectan a cada uno de nosotros los ciudadanos. Así es, así es. Aunque, bueno, tú sabes que el gobernador Vila siempre está buscando traer inversión privada, siempre está buscando la manera de eficientar cómo trabajan las secretarías. Tú recordarás, en el día uno de su administración se devolvieron vehículos, se cancelaron líneas de teléfono, en fin, ¿no? Este, muchos recortes para, pues para hacer más austera la, la, este, la administración, no sin dejar de ser eficientes, ¿no? Entonces, este, pues eso, eso va a continuar, ¿no? Y, y bueno, el tema de la inversión privada, pues afortunadamente ha estado llegando inversión privada a Yucatán. Es lo que, lo que se ha cosechado. Recordemos el, el, la inauguración del Parque Eólico de Progreso, el, la planta de cementos Fortaleza, también en Progreso, ¿no? El, el anuncio del Estadio Sustentable de Yucatán, la inauguración del, del centro de distribución de Walmart, ¿no? Así como la planta de Eugenics, la que fabrica cocinas económicas, ¿no? Entonces, pues, todos estos anuncios que son, este, ya algunos son obras, pues prácticamente, bueno, no prácticamente, sino ya listas, van a generar más de 8 mil nuevos empleos para Yucatán. Pero, pues bueno, así, así se seguirá, este, trabajando, ¿no? De manera eficiente, de manera conjunta con la iniciativa privada y con la ciudadanía, pues para sacar lo mejor de, de, del presupuesto que sí se nos asigne. Pues, que ni hablar, Yucatán tendrá que lidiar con un presupuesto y unos recortes que finalmente nos afectan a los ciudadanos, a los yucatecos, a las personas que habitamos en este hermoso y maravilloso estado. Así es, pero bueno, eso, digo, son malas noticias, pero no significa que vamos a bajar la guardia, por el contrario, vamos a trabajar más duro y vamos a sacar cosas muy buenas, de eso estoy seguro. Pues, subsecretario, le agradezco mucho la llamada, nuestros amigos de Grupo Eclipse están informados, han escuchado de viva voz lo que viene para Yucatán, sin embargo, pues usted también ha dado buenas noticias. El trabajo seguirá fuerte y al pie del cañón. Así es, Norma, y por el contrario, muchas gracias a ti por la llamada. Gracias.